Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconcidas en Opopad Air. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Y en Ajustes a la izquierda buscamos la pestaña Contraseña y Seguridad. Y aquí buscamos la opción Seguridad del Sistema, la penúltima. Y aquí, más abajo, pulsamos Fuentes de Instalación. Y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación. Hay que simplemente, por ejemplo, damos permiso al navegador Edge. Hay que simplemente pulsar aquí, activar esta opción, leer el aviso y pulsar Permitir. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!